Estuve haciendo una investigación para ver cuál era la cadena de comida rápida favorita aquí en Estados Unidos y no amigos, no es McDonald's, se llama Chick-fil-A y vamos a probarlo hoy. ¿Me acompañan? Vamos. Amigos, de acuerdo a una encuesta de preferencias de comida rápida, Chick-fil-A y lo que vamos a probar hoy le ganó a McDonald's, a Chipotle y a KFC. Vamos a ver qué tal, yo aquí me pedí un deluxe con queso americano, vamos a ver qué tal esto, uy se ve linda, se ve linda, vamos a ver si sabe lindo. Pero primero tengo que hablar de esta salsa, la Chick-fil-A sauce, que es la salsa de la casa de este lugar porque es una de las cosas que a la gente le encanta, le vuelve loco y tengo entendido que esto es una mezcla entre varias salsas. Amigos, miren las papas como son, son en forma de waffle, pero son de papa. Están riquísimas, saben muy diferentes a cualquier otra papa que probo en cadenas de comida rápida. Vamos a colocarle la salsa, la Chick-fil-A sauce a la hamburguesa porque al parecer esto es lo que le encanta a la gente, entonces vamos a ver qué tal. Que por cierto, esta cadena de comida rápida tiene una particularidad y es que no abre los domingos. Eso es una locura aquí en Estados Unidos, aquí todo abre todos los días y más si se trata de una cadena de comida rápida, todo abre, esta no. Y se debe a temas religiosos del fundador de esta cadena. Yo ando aquí enchulando mi hamburguesa, con todo. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. El pollo está súper crujiente, los ingredientes se sienten frescos. Yo no soy de hamburguesas de pollo y esta de pana está muy rica. Chick-fil-A se encuentra en 37 estados de Estados Unidos y su menú está especializado en pollo. Todo lo que vas a encontrar en este lugar es con pollo. Se dice que la receta secreta del sándwich de pollo de este lugar está encerrada en una caja fuerte en Atlanta, donde queda la sede de la empresa. La salsa es una combinación de tres salsas, la ranch, la mostaza dulce. ¿Cuál otra crees tú? ¿Cuál otra crees tú? Mayonés. Barbecue, salsa barbecue. Esa es la combinación de las tres salsas que conforman esta salsa Chick-fil-A. Que por cierto, a pesar de que cierran los domingos, esta cadena de comida rápida hacen más plata que los que abren 7 días completos. ¿Qué les parece eso? Súper loco, ¿no? Porque yo no había probado esta cadena antes, no entiendas. Yo estoy sentada afuera, como podrán ver, y al frente tengo... Pasan los carros. Y hay una cola para comprar por el autocarro. ¿Cómo si automag iba a decir yo? Nosotros a todo lo que es por carro le decimos automag. Automag es todo. Bueno, y adentro eso está full, amigos. Y no para de llegar gente. Es increíble. Ellos dicen que procesan todo el alimento en el local y que ese pollo que se consume en su restaurante no es pollo congelado. Hay algo que también ha hecho que se destaque muchísimo Chick-fil-A. No solo por su gran sabor en el pollo, sino por su publicidad, donde ponen a vacas rogando porque coman más pollo. Sabemos que todas las publicidades de cadenas de comida rápida nos engañan porque las hamburguesas se ven bellas, lindas, apetitosas. Y en la realidad no, no es así. Pero esta es bien bonita. O sea, en verdad es presentable. Se acerca mucho a la publicidad y eso merece un aplauso. Un aplauso. Un aplauso a esta gente de Chick-fil-A. Estoy impresionada también porque no deja de llegar gente acá. O sea, llega demasiada gente, sale, entra. Es buen tío. Un tío. Me acaban de decir que cometí una atrocidad con la hamburguesa porque le coloqué ketchup y mayonesa, además de la salsita de este de Chick-fil-A. Pero que no, que eso no es así. Que solo se lo coloca este y que ya, que lo demás sobra. A mí me pareció que está increíble. O sea, ya llegó el momento, amigos, de calificar en el mordiscómetro esta hamburguesa. Y debo admitir que estoy demasiado sorprendida porque yo no soy fan para nada de las hamburguesas de pollo. Y esto, soy fan, fan. O sea, en el mordiscómetro sí hay que hablar solamente de hamburguesas de pollo. Para mí se llevó un 5 en el mordiscómetro. Y en general, es de todas las hamburguesas que he probado en el mundo, un 4. Y un 4 es bastante bueno. Y me da mucha curiosidad saber, amigos míos, qué tal sabe una hamburguesa de KFC que vendría siendo su competencia. ¿Qué tal si vamos y la probamos? Saliendo vimos que en Chick-fil-A la hora se paga en 12 dólares, que es mucho más del sueldo mínimo acá en Estados Unidos. Bueno, en Florida, en Miami, que es 8.25. Y nada más, no trabajan los domingos. Así que bueno, tomen nota si quieren pedir trabajo en una cadena de comida rápida. Chick-fil-A es el propio. Libre los domingos, te pagan más. Está cool. Bueno, ya llegamos a KFC. Además, KFC es súper internacional. Creo que en muchos países del mundo hay KFC. Cuéntame abajo en los comentarios si hay KFC en tu país, si te gusta o no. Y si no hay KFC, dime cómo se llama la cadena de comida rápida de pollo frito en tu país, porque seguramente hay uno. Esta experiencia ha sido totalmente diferente desde que entré. Esto está vacío, amigos. Está totalmente vacío. Pero me pareció un poquito grosera la muchacha que nos ha tenido. Vamos a ver lo que enseñaba. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es demasiado chiquita. Fíjense lo que les comentaba sobre la publicidad y las cadenas de comida rápida que siempre nos engañan, que jamás en la realidad se ven tan apetitosas. Y bueno, aquí está la prueba. Ok, esto es pan, pollo, unos pepinillos y mayonesa, supongo. Y listo. Esto se ve muy triste, amigos. Trae también papas. Y las papas me llaman la atención porque son de este tipo, rústicas. Y a mí me encantan estas papas. Vamos a ver qué tal está rica. Aquí en KFC también tiene una salsa, que es la salsa de la casa. Esto no trae ni queso, no trae lechuga, no trae tomate. Es así mismo como se la mostré. Eso es todo. No fue que yo la pedí diferente. Como que quítame los detalles, no. Así mismo es. Vamos a ver qué tal entonces. Ahora todo tiene sentido. Tiene sentido porque chip plate está full, porque esto está vacío. Y ojo, esta más barata, este combo, con refresco, papas, salió en 5.30 dólares. Pero es que no vale la pena de pan, no está nada rico. Mientras que las que nos comimos hace un rato, chip plate costó 7.63. Pero vaya, yo prefiero pagar más por aquello que por esto. Y el combito más viene que de una galleta, entonces son 5 dólares por todo esto. Pero sinceramente, yo se los regalo. Toma tu galleta, toma tus papas, toma tu hamburguesa, porque no es tan rico esto. Bueno, ya me comí la hamburguesa, así que le vamos a poner una calificación en este hamburguescómetro. Y yo le voy a dar un 2. Le doy 2. Esto a mí no me va, ni me va, ni me vino. O sea, eso es normal. Yo no se los recomiendo si vienen al café, si ni siquiera pían hamburguesa de pollo, no vale la pena. En el otro lugar, un chico de ley, te llevan la comida a la mesa. De verdad que todo el personal es súper amable. Y es limpio, esto no está limpio. Entonces, la mesa donde nos sentamos, estaba sucia de al lado, está sucia también. Entonces, o sea, me decepcioné. Eso no pensé que iba a ser tan chico. ¿Saben qué, amigos? Me da mucha curiosidad cómo sabe el sándwich de pollo de McDonald's. Es decir, la hamburguesa de pollo. Yo creo que le llaman sándwich, pero es una hamburguesa. ¿Qué tal si vamos? Vamos a darle, pues. Chick-fil-A nos puso las expectativas demasiado altas. O sea, ahorita quiero probar algo que me deje loca. Loca, loca, loca. Bueno, por aquí tenemos nuestra McPollo. Es chiquitita también. Me siento decepcionada. Es que en verdad ya a Chick-fil-A me había puesto expectativas muy altas. Pero bueno, solo trae como un poquito de mayonesa y lechuga. Más nada. Y bueno, obviamente el pollo, ¿no? Pero bueno, vamos a colocarle un poquito de ketchup, un poquito más de mayonesa. Y le damos el yum a ver si pasa este mordiscómetro. Pero la verdad no está nada mal. Obviamente no supera a la que probamos primero, Chick-fil-A. Pero sí, esta supera a la de KFC, pero mil veces. Está mucho mejor que la de KFC. Además que el pollo tiene un toquecito picante que me gusta muchísimo. No es más crispy que el de Chick-fil-A, pero sí es más crispy que el de KFC. Mira, para mí este pasó la prueba del mordiscómetro. No con excelentes calificaciones, pero pasó. Y además estamos hablando que costó solamente un dólar. Por supuesto sin combo, sin bebida, sin nada. Pero costó un dólar. Yo le pondría un 2,5 en el mordiscómetro. El sabor del pollo a esta hamburguesa es el sabor del pollo del nuggets de McDonald's. Amigos, no hay discusión. Chick-fil-A es el rey de la hamburguesa con pollo. Es increíblemente rica. No se le compara a McDonald's, a KFC. No llevan vida. Esos dos no llevan vida cuando se trata de hamburguesas con pollo. No llevan vida. Nos vemos en un próximo video. Les mando un mucho mordiscos sabor a la hamburguesa de Chick-fil-A. ¡Ay, qué rico! Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Estoy full. Solo para que quede documentado eso. ¡Chao! ¡Chao!